Desde pequeña Soñaba con actuar Se decidió y marchó A la gran ciudad Se fue Sin más Encontró el camino a la verdad Descubrió su lado más mortal Se lanzó Y ahí va Blanca Moría por triunfar Sin guión Ni ropa ni función No consiguió Vivir aquel amor Blanca Pensó que se acabó Trabajaba Sirviendo algo de alcohol En las noches frías Por el barrio del sol Y así Sobrevivió Cuanto más Cuanto más se irá Buscando esa felicidad No pensaba en cambiar Nada más de su vida Hasta que Pudiese llegar Blanca Moría por triunfar Sin guión Sin guión Ni ropa ni función No consiguió Vivir aquel amor Blanca Blanca Pensó que se acabó Cuando Ella envejeció Y el tiempo Y el tiempo no pudo ayudar Nunca lo pensó Pero El arte le pudo matar Ella envejeció Y el tiempo no quiso ayudar Nunca lo pensó Nunca lo pensó El arte le pudo matar Ella envejeció Y el tiempo no quiso ayudar Nunca lo pensó Pero El arte le pudo matar Blanca Moría por triunfar Sin guión Ni ropa ni función No consiguió Vivir aquel amor Blanca Pensó que se acabó Cuando No significó No significó No significó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.